Hola, buenas tardes chicas y chicos, bienvenidas al canal, y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando y a los que ya llevan conmigo en el principio, que muchísimas gracias, por todo el apoyo que me están dando, y por todo ese bonito comentario y por la persona que me estuvieron llamando a ver que me pasaba, que por qué no estaba subiendo vídeos, que muchísimas gracias, y les quiero comentar que el último vídeo que les estuve subiendo del comedor, pues ya yo les comenté que estaba un poco enferma, pero ahora ya estuve en el hospital, pero gracias a Dios ya estoy mejor, y ahora les voy a estar mostrando lo que he hecho, reponiendo lo que me hacía falta, espero que les guste, por aquí voy a estar enseñándoles un pimentón, que me hacía falta, voy a estar poniendo, un cartón de huevos, una lasaña, una caja de nacho, un pan de molde, un pan de molde, un paquete de papa, de puré de papa, un par de hecho de cartera de... Una pizza Pimiento Yogures Guacamole Pepinillo en vinagre Brote de soja Mantequilla en barra Pimiento Paquetito de todo embutido Cas de limón Pájaro en conserva Y estas son las que vamos a hacer Una embuteza de esta Paquete de bacon Chocolate Atún Salsa barbacoa Harina para hacer creche Navaja Dos de navaja Merrillon Maricena Sardinita en conserva Pafuca Salsa Cebollita en conserva Cebollita en conserva Salsa Salsa Armin Salsa 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 y 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 una uchiata sumo de naranja que aunque cumple naranja natural pero siempre suelo tener de sumo de esto normal y y y y y y y estas son dos y 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 de ducha, abrillantador para la vajilla, cremas, una crema solar, crema para el pelo, un metro bajo para la vajilla, milagre, aliment propia, para que lo puedan ver me está enseñando el pan los pimientos el estropajo la compresa algodoncito para quitarse el maquillaje la hamburguesa la pizza es para aperitivo, el tomate más tomate chorizo melón chocolate nacho, huevo lasaña, manzana, la crema para para limpiar las ollas o el fregadero esta crema para para limpiar lo que es lavamanos y la la encimera el plato de ducha te deja todo muy muy bien las cremas para el pelo abrillantador crema jabón leche, zumo huchata gel de baño gel de mano alubia salsa baracoa la harina para hacer lo que es cas de limón pimiento pepinillo brote de soja azúcar mantequilla 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 guacamole los danoninos cebolla espárrago azúcar los palitos para limpiar los dientes pala al oído cera para depilar cera para las piernas café salvinita mejillones estos son navajas maicenas atún esto es crema solar pastilla para lavavajillas esto es para los mosquitos y la hormiga chocolate chocolate pimentón 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 pintor los pimentón suscríbete madero pimentón pimentón d Jesús t no me gusta decir los precios porque son en cada sitio más químicos en todos los sitios está la cosa muy cara y ya le digo que no me gusta decir los precios pero ya más o menos se puede imaginar que está todo 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 por la nube cada día que va súper la cosa más cara pero bueno que esa ha sido la compra que he hecho y ahora le digo que solamente era para reponer algunas cosas que me hacían falta y ya seguiré subiendo los vídeos porque sí que voy bastante retrasada de la compra que he hecho espero que le haya gustado no se olviden darle un like esta ha sido ya la pequeña compra que he hecho espero que le haya gustado no se olviden de darle un like si es de su agrado y suscribanse y darle a la campanilla para que youtube informe cuantas veces yo subo un vídeo mucho beso abrazo y adiós y que tengan un feliz fin de semana y